Hola, alumnos de primer nivel medio del Liceo Francisco Tello, soy el profesor Jorge Araya y en esta ocasión me ha sido asumido la condición de realizar la parte del video de la guía de integrada colaborativa de estudios sociales con vivencia social y arte. Los que no me conocen, soy el profesor de arte del Liceo y en esta ocasión tengo que reemplazar al señor Arturo Jaque, que por inconvenientes de él no pudo realizar la parte visual de la guía de trabajo número 17 y asumí yo esta responsabilidad. La guía 17 tiene relación con una iniciativa impulsada desde la unidad SAT del Liceo Francisco Tello. La unidad SAT es lo referido al sistema de atención temprana, es decir, es una unidad que se preocupa de los aspectos preventivos y de soluciones, ya sea en el ámbito académico, emocional y también de la orientación. Esta guía que les tengo que presentar tiene que ver con prevención en drogas. El objetivo de la guía, prevenir el uso abusivo de drogas en estudiantes del establecimiento, concientizar acerca de los efectos de drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo informativo y reflexivo. Es decir, en todo, en primero y segundo nivel, los profesores en estas guías asociativas, integradas, colaborativas, abordamos el tema de droga como una intención para con ustedes respecto a los aspectos emocionales que puedan estar sucediendo en ustedes y en sus hogares. Bueno, en esta guía, en estudios sociales, el profesor Jaque presenta una documentación respecto a Hacienda, que es la institución del Estado respecto a la prevención de drogas. Ejecuta unos hipervínculos y después genera una actividad para que ustedes desarrollen. En convivencia social, la señora Ruth Álamos sigue con los hipervínculos respecto a Hacienda, propiamente tal que esta institución, y desarrolla unas preguntas donde ustedes tienen que proponer un planteamiento, que lo tienen que escribir ahí. En artes visuales, yo hago una meditación no de corte institucional o vinculada al Estado, sino que una reflexión más personal respecto al uso abusivo de drogas, y después tienen que hacer una, jugar una sopa de letras con palabras claves del tema de control y drogas. Esa es la actividad que ustedes tienen que desarrollar, muchachos. Esta es la guía número 17. Por favor, complétenla. Ya prontamente tendremos que ir desarrollando otras guías. También pónganse al día con sus guías atrasadas. Traten de integrarse a este tema del trabajo en línea. Están todas las facilidades para que ustedes la puedan realizar. Y cuídense de la pandemia, de los efectos pandémicos del COVID-19. Les recomiendo evitar el contacto social en aglomeraciones. Les recomiendo también el lavado permanente de manos, el uso de mascarillas. Y también agrego el hecho de que eviten recostarse o acostarse con las ropas que anduvieron en la calle. En función de esas cuatro medidas preventivas, les deseo el mejor de los éxitos. Y espero prontamente podamos reunirnos a hacer arte, creación en el tercer piso del liceo. Chao, chiquillos. Cuídense. Se les extraña mucho.